El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sanción de 75 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de Policía Nacional tras ser pillado dentro de la comisaría de noche cuando tendría que estar patrullando en la calle. Esta sentencia ha sido firmada por los magistrados Francisco Javier Canabal Conejos, José Damián Iranzo Cerezo y María Prendes Valle. Según cuenta la resolución de la Dirección General de la Policía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 al 27 de mayo y aunque su misión era la de radiopatrulla por las calles de Jaén, decidió marcharse a la comisaría. Sin embargo, a las 5 y 54 de la madrugada fue sorprendido por el inspector jefe de grupo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, el cual se encontró tanto con el agente como con su compañero de patrulla. Gracias a las cámaras de seguridad descubrieron que habían llegado a las 2.09 de la mañana, por lo que nadie estaba prestando servicio en la calle. Además, también pillaron otra mentira y es que el policía sancionado había rellenado en las hojas conocidas como resumen servicio policial que habían realizado entre las 3.20 y las 5.10 de la madrugada funciones de prevención de seguridad ciudadana en distintos puntos de la ciudad a pesar de que no era real. Por estos hechos, le sancionaron por cometer dos faltas graves del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. La primera, que supone una suspensión de funciones de 30 días, fue por la infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial cuando se produzcan de forma grave. Y por la segunda, que hace referencia a la emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, la desnaturalizan valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos. Comunicado el castigo, el policía decidió acudir a los tribunales al considerar que no era ajustada a derecho, por lo que solicitó su nulidad o de forma subsidiaria que se le impusiese una de las dos sanciones pero en su grado más bajo, es decir, que fuese solo de siete días.